gran parte de la vida y muerte del antiguo führer de alemania sigue sujeto a tema de debate sin embargo hay cosas que podemos dar por ciertas por ejemplo su matrimonio con eva brown durante los últimos días de la segunda guerra mundial en europa allí contrajo nupcias con la mujer que le había sido fiel durante tantos años el líder germano jamás tuvo hijos al menos es lo que la mayoría de historiadores da por hecho pero en los años posteriores a la guerra salieron muchos supuestos hijos de hitler el más conocido un francés llamado jean marie lauret quien afirmaba ser hijo fruto de una aventura entre su madre y el entonces cabo hitler durante la primera guerra mundial esta historia desde luego es rechazada por diversos historiadores y biógrafos del personaje alemán como ian kershaw y timothy riback a opinión personal yo tampoco creo en la historia de lauret hitler no tuvo hijos sin embargo tuvo un par de sobrinos uno de ellos al cual llegó a considerar su sobrino favorito heinrich hitler heinrich o heinz sirvió en la verma llegando a ser condecorado con la cruz de hierro sin embargo el apellido que en su vida de civil le abrió tantas puertas se convertiría en su sentencia de muerte cuando los cañones del frente oriental comenzaron a retumbar conoceremos todo eso y más a continuación si los vídeos que subo semana semana son de su agrado no olviden suscribirse dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba al señor youtube le gusta mucho eso y permite que el canal sea recomendado a más personas dicho todo esto continuemos heinz nació el 14 de agosto de 1920 en viena era hijo de alois hitler jr y de hedwig heitmann desde muy niño el pequeño heinz fue bastante mimado y recibía de manera un tanto continua la visita de su tío adolf que por aquel entonces comenzaba a ganarse un nombre en el escenario político de la alemania de posguerra con heinz entrando en la adolescencia y con el ascenso del partido nacional socialista al poder millones de niños alemanes engrosaron las filas de las juventudes hitlerianas desde luego el sobrino de hitler no estaría exento de esto aquí llegaría a conocer los ideales básicos del nacional socialismo y todas las consignas del führer heinz quedó fascinado con lo que esto representaba para alemania y prometió dedicar su vida a la causa de su tío ya con cerca de 15 a 16 años heinz fue enviado por orden de su tío a una nápola las escuelas de formación de élite para los futuros líderes de alemania en estos centros de alta exigencia y rendimiento los jóvenes aprenderían nociones básicas en cuestiones militares pero también recibirían instrucción política e ideológica las nápolas eran muy exigentes solamente los niños y adolescentes considerados racialmente impecables eran aceptados en estos lugares los aspirantes debían superar y demostrar rendimiento físico y mental más allá del promedio desde luego heinz logró superar todos estos requerimientos que realmente fueron solamente una formalidad para alguien que llevaba el apellido y compartía lazos sanguíneos con el líder de alemania según comentan algunas amistades de heinz de aquella época el muchacho era un poco arrogante apoyándose en el apellido de su tío solía evadir algunos castigos como por ejemplo cuando junto con otros tres chicos heinz condujo de manera ilegal un coche en magdeburgo un policía lo detuvo pero al ver sus documentos solamente se limitó a saludar y dejarlo ir aún así el muchacho bien podría haber evadido el servicio militar de momento siguiendo una carrera universitaria pero su sueño era convertirse en oficial del ejército y apoyar en el esfuerzo de guerra de su país el comienzo de la segunda guerra mundial lo pilló con cerca de 19 años heinz no participó de los combates iniciales en polonia y francia ya que se encontraba llevando un curso en la escuela de suboficiales de la wehrmacht sin embargo culminó su preparación con éxito en los primeros meses de 1941 y sería enviado al vigésimo tercer regimiento de artillería pocos meses después en junio heinz cruzó con el resto de la wehrmacht la frontera soviética dando inicio a la operación barba roja como parte del grupo de ejércitos del centro el objetivo de heinz era alcanzar junto con su división la ciudad de moscú capital soviética y que a vista de la mayoría de soldados alemanes marcaría el fin de la campaña rusa la wehrmacht alcanzó los arrabales de moscú e incluso algunas tropas de avanzada vieron a lo lejos las agujas del kremlin brillar pero la masiva contra ofensiva de invierno del ejército rojo los obligó a retirarse casi 200 kilómetros para los alemanes aquel invierno de 1941 fue de muchas penurias con temperaturas por debajo de los menos 20 grados aún así poco a poco y en medio de continuos contraataques los germanos empezaron a estabilizar el frente del este el día 10 de enero de 1942 cuando heinz junto un pequeño grupo de hombres tuvo la misión de recuperar unos valiosos equipos de radio que habían sido abandonados durante la gran retirada el ejército rojo emboscó a los alemanes y capturó a heinz cuando los soviéticos descubrieron a quien habían atrapado no cabían en su asombro el prisionero sería enviado a la infame prisión de butirca para presos políticos y militares en este lugar sería torturado por la nkvd es aquí cuando entramos al campo del se dice debido a la escasez de fuentes algunas versiones afirman que hitler se enteró del destino de su sobrino favorito e intentó negociar con stalin un intercambio de prisioneros por medio de la cruz roja el líder alemán entregaría a jakov el hijo de stalin quien había sido capturado en julio de 1941 cuando comandaba una compañía de artillería la condición era que heinz sea entregado sano y salvo como digo esto es solamente una teoría pero me suena más razonable que el clásico hitler quiso cambiar al hijo de stalin por el mariscal paulus sea como fuese se dice que stalin declinó la oferta por cierto hace como dos años más o menos hice un vídeo acerca de la historia de jakov stalin les recomiendo bastante verlo pero tengan en cuenta que en aquel entonces recién comenzaba con esto de youtube así que no sean tan duros conmigo bueno el destino que siguió para heinz sería terrible fue torturado tanto física como mentalmente para obtener información sobre su tío y sus planes de conquista pero tengan en cuenta que por más familiar que heinz haya sido de hitler él era solamente un sargento no tenía información de grandes maniobras militares ni nada por el estilo con respecto a la información acerca de la vida personal del líder germano heinz nunca reveló nada finalmente el sobrino favorito del führer no soportó la brutalidad del trato en butirca y falleció casi a finales de febrero de 1942 a la corte edad de 21 años poco antes de su captura había sido condecorado con la cruz de hierro de segunda clase los restos de heinz nunca fueron encontrados y tampoco se reveló donde fue enterrado pero cuéntame conocías la historia de heinz hitler crees que esa teoría del intercambio por el hijo de stalin fue cierta te leo en comentarios en fin amigos hemos llegado al final del vídeo de hoy no olvides dejar tu pulgar arriba suscribirte y recuerda que ahora el señor youtube activó la opción de super gracias así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla puedes donar el monto que tú desees nos vemos en un próximo vídeo